El Gobierno bonificará el combustible con 20 céntimos por litro en unas ayudas que se extienden a todos los consumidores. 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Es martes 29 de marzo, comenzamos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que bonificará con un mínimo de 20 céntimos la adquisición de cada litro de combustible a todos los consumidores, una subvención en la que el Ejecutivo aporta 15 céntimos, mientras que las petroleras subvencionan los otros cinco. La medida estará en marcha hasta el próximo 30 de junio. Cuenta con cinco ejes. El primero, medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las personas desplazadas, a los refugiados y refugiadas y la ayuda humanitaria. En segundo lugar, medidas para apoyar al tejido empresarial y económico. En tercer lugar, medidas en materia de transportes. Muchas de ellas ustedes ya las conocen porque fueron objeto de acuerdo con los transportistas la pasada semana. En cuarto lugar, algo muy importante, que son las medidas en materia de ciberseguridad. Y por último, medidas en materia de energía, donde evidentemente lo más importante es el acuerdo logrado el pasado viernes en Bruselas. Y una persona ha fallecido por COVID-19 en la provincia de Soria desde el pasado viernes. En cuanto a los contagios, descienden con respecto a los facilitados en el último informe, con 34 positivos nuevos. Los brotes también disminuyen a cuatro y los casos asociados registrándose 95. Además, se han llevado a cabo seis nuevas altas en el complejo hospitalario de Santa Bárbara. Y la Guardia Civil investiga a dos personas por hurto de material de obra. Los hechos se remontan al pasado 18 de marzo, cuando una patrulla de la Guardia Civil identificó a dos ocupantes de un vehículo en una carretera del término municipal del Burgo de Osma que llevaban en su remolque 40 puntales de obra. Los miembros de la Benemérita realizaron las pesquisas pertinentes y descubrieron que estas personas eran vecinas de la localidad de Casarejos. A continuación, se procedió a su investigación como presuntas autoras de un supuesto delito de hurto, así como la recuperación de un total de 185 puntales. Tanto las diligencias como los investigados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Burgo de Osma. Y el Campus Duques de Soria ha celebrado la primera jornada de empleabilidad en las Fuerzas Armadas dirigida a titulados universitarios en charlas de 30 a 60 minutos en las que se explica cuáles son las salidas laborales en el Ejército acorde a los estudios realizados. Por otro lado, otro de los objetivos es que conozcan más a estos cuerpos de seguridad del Estado. Una iniciativa fruto del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Valladolid que promueve el compromiso de establecer entre ambas partes un marco de colaboración en los campus científico, técnico y cultural. Están dirigidas sobre todo a los titulados, a los que ya tienen un título, puesto que simplemente realizando un año las academias especiales, bien de enfermería o de intervención, al año, como he comentado, ya salen tenientes. Y después tenemos una conferencia un tanto generalista para los que no son titulados en Administración de Empresa ni en Enfermería que sepan las diferentes formas y vías de acceso a las Fuerzas Armadas. Explorar las posibilidades de que los egresados y egresadas del campus puedan encontrar trabajo en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y cambiamos de tema porque Asovica gestionó durante el pasado año 2021 un total de 43 nuevos contratos laborales, de los que 9 fueron de carácter indefinido y 34 fueron temporales. Un 56% de ellos se realizó gracias a la contratación de trabajadores en centros especiales de empleo. Asimismo, durante el pasado año fueron atendidas 114 personas con discapacidad psíquica, física, intelectual y sensorial. De igual forma, gracias a los convenios de colaboración con diferentes empresas de todos los sectores, se realizaron 12 prácticas formativas y se contactó a un total de 48 empresas y 20 recursos sociales, laborales y comunitarios. ...de puertas adentro, básicamente. Estamos viendo que sí que se está consiguiendo que empresas y otros sectores, ya sean públicos o privados, incorporen a personas con discapacidad, pero vemos que todavía tenemos un largo camino para encontrar ese empleo para estas personas porque nuestro objetivo es que tengan un proyecto de vida. Las personas, si no tenemos un trabajo, es muy difícil tener un proyecto de vida. Sin recursos económicos no podemos realizar ese proyecto de vida. José Nicolás Pascual, comúnmente conocido como Pepe Pascual, ha publicado su segundo libro, A su avanzada edad, denominado Magaña y su patrimonio, historia con historias. 400 páginas que recogen toda la información que hasta ahora se conoce del pequeño pueblo de Magaña. Desde los dinosaurios que pisaron esta tierra hasta hoy, pasando por la visita de figuras tan insignes como el rey Alfonso VIII. Pascual ha agradecido a la Diputación Provincial y a todas las personas que le han ayudado a hacer posible este sueño. Del mismo modo, ha invitado a jóvenes y a mayores a seguir investigando sobre sus propias raíces. Y habría que decir, democrática, no de Castilla y León. Es, a mi juicio, una maravilla, es una joya, ya me lo han dicho por ahí algunos magañeses, vaya, joya del libro. Está bien un tocho, 900 gramos de tocho. No es el sonido que se pierde, es escrito que está y durará, ojalá haya quien investigue más. En la revista 30, Cascarita, invito a investigar. Fíjense ahí, doy los archivos, una cantidad de archivos para que investiguen quien quiera. Yo creo que podemos estar orgullosos de nuestra historia. Y el Colegio Trilema Soria vivió este lunes una jornada de sensibilización por parte de la ONCE con la visita del consejero territorial Ricardo Álvarez Quijano y profesionales del equipo de Baja Visión y Ceguera que atienden a personas con discapacidad visual. El Colegio Trilema Soria ha contado con la visita del consejero territorial de la ONCE Ricardo Álvarez para impartir una jornada de sensibilización sobre las personas con discapacidad visual. Concienciar a la gente, mejor dicho, a los chavales, es sencillamente que una persona que tiene al lado que tenga una discapacidad, es una persona que tiene las mismas posibilidades. En la fase práctica, se ha hecho uso de un antifaz para demostrar que la falta de visión no es impedimento para actuar con normalidad. Enseñarles cómo nos manejamos, cómo nos movemos. Los chicos han tenido oportunidad de preguntar. Mira, nunca me habían hecho la pregunta esa de cómo hago el amor. Y de saber que si tocamos a un perro guía o le damos de comer sin permiso, estamos poniendo en peligro a su dueño. Hay algunos perros que llevan un cartel que dice estoy trabajando, no me toques. Esta jornada no es una actividad puntual. A lo largo del año, el Centro Educativo Trilema trabaja de manera persistente en esta línea con un fin común, la integración. Un camino en el que todos somos iguales, dejando atrás nuestros múltiples defectos, fomentando una cultura libre y abierta a todo el mundo. Y no tenemos que criticar a nadie por su apariencia. Una labor en la que la pieza fundamental vuelven a ser ellos, el personal docente. Siempre tenemos una gran sensibilización hacia lo que son los diferentes, lo que es la integración de los demás. Han aprendido, se han concienciado de lo importante que es el trabajar con este tipo de personas que tienen algún tipo de deficiencia y cómo les pueden ayudar. Trilema Soria ha participado en el concurso escolar de la ONCE y tanto ha sido su empeño que se han clasificado en la fase regional. Y Soria es la segunda provincia de Castilla y León con mayor número de alumnos con altas capacidades. Valladolid era el único lugar de la comunidad que contaba con talleres para detectar este tipo de talento. Por primera vez, 11 niños del Centro Escolapios han participado en un proyecto piloto de la Cátedra de Caja Rural para retener este talento en la provincia. Conocer la edad de los árboles o desarrollar el pensamiento lateral son algunos de los talleres que han realizado 11 niños de 8 a 16 años en el Campus Dugues de Soria, una actividad que se encuadra dentro del proyecto de estimulación, creatividad y talento. Y la escuela del siglo XXI tiene a dar cabida a que todos los alumnos puedan desarrollarse plenamente en el ámbito académico y social. Nuestro proyecto quiere contribuir a eso, a poderles dar la formación que ellos necesitan. Y en función de nuestra disponibilidad intentamos cubrir esa carencia. Se trata de un proyecto piloto de la Cátedra de Caja Rural de Soria para retener talento en la provincia. Escolapios ha sido el primer centro escogido. Este proyecto tiene visión de universalidad. No pretende quedarse solamente en el piloto que hemos iniciado este año, pero era necesario hacerlo así para probar, para empezar a tejer las mimbres de lo que en el futuro esperamos sea un proyecto de éxito que englobe a todos los centros. Y es que Soria es la segunda provincia de Castilla y León detrás de Zamora con mayor número de alumnos con altas capacidades. Talleres de este tipo solo se celebraban en Valladolid planteados por la propia consejería, pero por primera vez se ha logrado trasladar a Soria. Y la Semana Santa ya cuenta con vídeo promocional en Castilla y León bajo el lema Y tú, cuando vienes, la Consejería de Cultura Turismo ha puesto en marcha una nueva campaña dirigida a incentivar el turismo para las próximas vacaciones de Semana Santa. Junto a los desfiles profesionales, los recursos patrimoniales, culturales, naturales y la enogastronomía protagonizan la nueva imagen promocional. Castilla y León con ocho semanas santas declaradas de interés turístico internacional, cinco nacional y nueve regional posee la mayor oferta de producto turístico del país. Y vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana miércoles predominará el cielo cubierto en gran parte de la provincia con precipitaciones débiles durante la tarde y temperaturas que irán en descenso. Por la mañana se espera cielo nuboso. Será a partir del mediodía cuando esta nubosidad irá en evolución quedando el cielo prácticamente despejado. Tendremos precipitaciones débiles y dispersas que predominarán durante la tarde. En cuanto a la cota de nieve empezará en los 1.800 o 2.000 metros bajando a lo largo del día hasta los 1.100 o 1.300 metros. Respecto a las temperaturas irán en descenso. En Almazán o Soria capital las máximas serán de 11 grados y en puntos como el Burgo de Osma las mínimas no superarán los 3 grados. Se esperan vientos flojos procedentes del norte. Hasta aquí la información. Ya saben que volvemos todos los días a la misma hora en Canal 9 Soria. Mientras tanto pueden permanecer informados en www.soriatv.com Sean felices. Más información www.soriatv.com Más información www.soriatv.com